Cerca de 8.000 estudiantes empiezan este curso un grado o un máster en la Universitat Politècnica de València. Para facilitarles un arranque exitoso, la universidad ha organizado las jornadas de acogida en sus tres campus. Un gran número se encuentra a cientos de kilómetros de su hogar y afronta el reto de vivir en una nueva ciudad. Pues es un gran cambio porque ya sea la ciudad que es mucho más grande, la universidad de este campus es enorme en comparación con el de Vigo y de momento yo estoy encantada. No empezaban las clases pero yo creo que todo va a ir genial. Valentina Díaz se ha trasladado desde Colombia para cursar el máster en Tecnología, Sistemas y Redes de Comunicaciones gracias a un convenio de la UPV con su universidad. La impresión hasta ahora es positiva. Me gusta todo el acompañamiento que tenemos desde los directivos de la Escuela de Ingeniería en Telecomunicación hasta cada uno de los planes de diferentes actividades que podemos disfrutar desde deportes, idiomas y muchas cosas más. El prestigio de la UPV es lo que más destaca el alumnado para elegir la universidad. En este momento en la Universidad Nacional de Colombia ya estaba trabajando como investigador en temas de fotónica integrada y pues la UPV es top en ese tema. En la Feria de los Servicios de las Jornadas han constatado las oportunidades que ofrece la Politécnica en áreas como la práctica deportiva, la cultura o el desarrollo profesional. Esto es una manera de acogerlos, de explicarles todo lo que la universidad puede hacer por ellos más allá de darles la formación de buena calidad que hay que darles en las aulas, en los laboratorios, muchísimos servicios. Las clases empiezan definitivamente en los grados de la UPV el 12 de septiembre y el 19 de septiembre en los másteres universitarios. Gracias. Gracias. Gracias.